Hola amigos, hoy en su telenovela Millonarios Fútbol Club tenemos que se reactivaron las negociaciones por Wilker Fariñes Las directivas y el profe Jorge Luis Pinto lo dejarán ir véalo a continuación en su telenovela Millonarios Fútbol Club Bueno amigos, dejando la payasada a un lado si esto parece ya una telenovela el día de ayer vimos que el profe Jorge Luis Pinto recibió una oferta para irse a Panamá ojalá no la acepte porque si no apague y vámonos y el mismo día de ayer conocimos de que se reactivaron las negociaciones por Wilker Fariñes del cual nos extrañábamos que no hubiera salido con nuestras queridas directivas ya pero al parecer no podemos tener ni siquiera un poquito de alegría porque un equipo de la primera división de España estaría interesado en el guardameta del embajador una de las felicidades que teníamos algunos de los hinchas en estos días es que al parecer Wilker Fariñes podía quedarse aunque fuera un semestre más con el embajador pero resulta que acaba de aparecer el español de España el cuadro catalán habría entablado diálogos con millonarios con el fin de llevar a cabo la negociación en España queda más de un mes para que se cierre el libro de pases por ende cualquier cosa puede pasar en cuanto al futuro del joven guardameta lo dije en mi otro canal en el video que hice el día de hoy si Wilker Fariñes no llega a ser titular el día de mañana frente al Once Caldas lo más posible es que esa negociación ya esté prácticamente confirmada lo mismo pasó con Matías de los Santos dijeron que estaba lesionado, que él todavía no podía jugar que le iban a dar ocho días más para que estuviera listo para así poder debutar en este segundo semestre pero no lo tenían bien guardadito lo que pasaba es que estaban negociando con el club argentino y eso ya estaba prácticamente listo por eso no quisieron arriesgar la operación y meterlo a jugar más con millonarios y en esta misma semana que dijeron que se iba a recuperar de los Santos que no estaba listo fue cuando sucedió que se fue para Argentina recordemos que con Wilker Fariñes está pasando algo similar dijeron que había llegado con una pequeña molestia más que lesión, que había llegado con una pequeña molestia muscular y que no lo querían empeorar digamos que hasta ahí todo bien no participó en la pretemporada con millonarios tampoco participó en el primer partido frente al Envigado ahora sale esta oferta que supuestamente está bastante adelantada y se supone que Jefferson Martínez era el que iba a reemplazar al gran Wilker que en este primer partido dejó más dudas que aciertos pero ya sabemos que en el club capitalino puede pasar cualquier cosa y hasta no ver, no creer ya que por el guardameta venezolano han habido bastantes acercamientos pero por ahora nada concreto y yo lo dije antes de incluso la pretemporada la mejor negociación que puede hacer el club capitalino para este segundo semestre es no vender a Wilker Fariñes por lo menos un semestre más pero repito con estas directivas puede pasar cualquier cosa bueno amigos quiero que ustedes me dejen en los comentarios sus opiniones será que se va Wilker al final o no porque en este momento lo que el español tiene es dinero acabaron de hacer una venta que les dejó una ganancia de 12 millones de euros por lo que lo económico no sería ningún problema para ellos saben cuál es el problema y lo que más me molesta es que en caso tal de que se llegue a dar esta negociación es un dinerito que no va a ver el equipo amigos desafortunadamente en fin amigos espero que les haya gustado mi humilde opinión y este video les recuerdo déjenme aquí en los comentarios sus opiniones se va o no se va Fariñes ojalá que no si les ha gustado el video por favor like, suscríbanse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me empujo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios